El taller de teatro de la Casa de la Cultura sigue su marcha. Comenzaron el año pasado las clases de teatro por la pandemia. Eso fue un poco difícil como poder conjugar por edades, grupos. Pero bueno, este año se afianzó un buen grupo. Este año estamos trabajando un poco lo que es la creación del clown y vamos a llevar a lo que es comedia. La idea es, para fin de año, ojalá que se pueda hacer, armar unas sátiras de tragedias griegas de Edipo y Antígona. Estamos desde hace muchos meses creando un personaje. Cada uno lo compone con su vestuario, con su impronta, con su energía. Y bueno, lo venimos investigando y la idea es que a partir de la creación de esos personajes se pueda llevar a cualquier situación, digamos. Y bueno, nada, es un espacio para venir a entrenar, juntarse, compartir con compañeros y compañeras y, no sé, adentrarse un poco en el lenguaje, que es muy bueno, es terapéutico, es un espacio lúdico, de juego, de encuentro, de puesta de ideas. El taller se da el jueves de 16 a 18 horas en la Casa de la Memoria y la Cultura. ¡Vengan! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.